¡Hey! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Perdón si los asusté Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Donde vamos a hacer una aperturita de cajas Bueno, de cajas, me quedé con el duel De cofres, así que vamos a abrir los cofres gratis 22 de oro, bueno Flechas, caballero Bola de fuego Ok, no estuvo tan mal Vamos por el segundo 23 de oro Dos gemas Una de flechas, una de duendes Que la verdad, no sé qué tan buenos sean Duendes con lanza Vale, vamos a abrir ahora el de 3 horas Vamos allá 19 de oro Arquera por 1 Caballero por 1 Chosa de duendes Carta especial Wow Y ya está 4 cositas Vamos aquí Y vamos Vamos No, pues aquí que vamos a hacer Aquí que mierda vamos a hacer Ostras Que mil, mil monedas Este es bueno Comprar 10 cartas Este es bueno Este es bueno El ejército de esqueletos es bueno Eh, ostras Ostras Vale Mil de oro Son 60 No me tienten Satanás No me tienden a comprar eso Por favor Por favor No estaría mal No estaría mal No estaría mal Vamos a comprar Lo que Vamos a comprar Esa carta Esta Yeah Comprar una carta Vale Vamos aquí Vamos A cambiar Yo creo que el gigantón Por El gigantón o el caballero Que decisión tan más Vamos a quitar a la arquera Porque si Y Quiero ver Quiero ver Quiero ver a este Porque no me deja Dale Vamos aquí A ver Que es Con lanza Ok Ok No está mal No está mal Para ser sincero Vamos a quitarla Por 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 El grandote Y vamos a Combatir A ver Que pasa Vamos para allá Buscando rival Vale Estadio duende Vale Vamos para allá Vamos para acá Ostras De la madre Que tiene esa cosa Que tiene esa cosa Que tiene esa cosa Dios Joder Dios 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 Que rápido Han acabado Han acabado con eso ¿No? Uff 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 ¿Qué fue esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios Me cago en Toda tu madre Vale Vale Creo que voy a sacar Creo que voy a sacar Este No sé si sea Buena decisión El mini peca Porque me lo va a reventar Espero que te cargas De rápido Así que vamos a Atacar aquí Vamos Coño Vamos El problema El problema Que tengo ahora Es que Va a hacer esto Coño Dios Pero que rápido Matan a A mis esqueletitos Coño Uff 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 Bueno Esta ya la perdimos GG GG Vale Dios Tío Me quito 100 Uff Uff ¿Qué con esto? Tío Joder Vamos con el bebé dragón Ostras Que me lo están Me lo están matando Que te cagas de rápido Venga Vamos para allá Uff 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 Vale Vamos por aquí Con nuestro ejército De esqueletos Uff Creo que no fue la mejor opción Creo que no fue la mejor opción Porque me van a matar Uy Uy Que me matan 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 GG 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 Ay Dios 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 Y Cero O sea Soy el peor jugador Aquí Vamos al Segundo combate Vamos a echar Tres Hoy Si Si el tiempo Me lo permite Eh Vamos a sacar Primero A la bruja Porque Si Me cago en Dios Con este Puñeto Vamos al Bebé dragón Vale Vamos por aquí Hostia Que como están pegando Vale Ya me tumbaron Esa torre Por lo menos Vale Vamos para allá Lo bueno es que Ese es de uno en uno Así es que GG Bien Bien Esos Esos soldaditos Bien Vamos para allá Vamos para allá Rápido 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 A la bomba Rápido A la bomba Coño Vendría bien la bruja Rápido Rápido A la bruja Coño Coño No Mejor Mejor a este tío Eh No me lo mata No me lo mata No me lo mata Bien 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 Arras Bien Vamos para allá Aquí ¡Ostras! Ah, vale, me ha tirado las flechas No pasa nada No pasa nada Vamos para allá con nuestro ejército de Esqueletos a vos, tú, un mini P.E.K.K.A Bien, ya tenemos dos Vamos con las flechas Bien, ¿eh? Mis esqueletitos me mataron Y vamos a ganar Ganamos Ay, Dios Vale, hemos ganado Hemos ganado Un cofre de plata y cinco monedas Vale, vale Vamos a abrirlo Tres horitas Vamos a la tercera y última batalla A ver si logramos sacar algo Bueno Estalló duende, vale Eh, voy a iniciar Vamos a iniciar con este Vale Vale Hostia, que me han matado ya al duendecito este Vale, sacamos nuestro ejército de esqueletos ¡Pum! ¡Pum! Que le partan el culo Vale, vamos A atacar a este Hostia, que Ve nada más al duendecito este culero de esqueletos Pero como son muchos, pegan bastante duro Así es que bien, bien Creo que vamos bien A los duendes con lanza los matan demasiado rápido Pero 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 No está mal No está mal No está nada Pero que nada mal Vamos por aquí Vamos, vamos Nuestro ejército De minis Vamos, vamos Vamos para allá Vamos para allá Con los Con los chiquillos Venga, no Pero no No vayan a matar a este tío Joder Maten al otro Bueno, vayan a A tumbar Los dos nos quedamos GG Voy a atacarle aquí A esta Venga 200 Bien, bien, bien Rápido, rápido, rápido Quiero a la bruja Quiero sacar a la bruja Quiero sacar a la bruja Termino en ese mini peca Termino en ese mini peca Venga, venga, venga La bruja puede hacer bastante daño Venga, dispara ya De una vez Bien, 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 bien Bien, bien, bien Venga, venga, venga No se rindan Vamos ejército esqueleto Vamos ejército esqueleto Vamos ejército esqueleto Vamos para allá Vamos para allá Vale, vale Vamos para acá Venga, venga, venga Alexi por dos Alexi por dos Venga, aquí Aquí Bien Ostras de la madre Ostras de la madre Ostras de la madre No No, que me ha tumbado una Que me ha tumbado una Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que podemos ganar Que podemos ganar Que podemos ganar Que podemos ganar Venga, venga, venga Dos Dos Y quedan 30 segundos Bien Hemos ganado Hemos ganado Después de tanto puto sufrimiento Ostras Un cofre de oro Bien, bien No está mal No está mal Vamos a abrir Este cofre de coronas Vamos a ver Que tiene Oro 143 Gemas 2 Duendes Tres cartas No me sirven para nada Bombardero Siete cartas Caballero Ocho cartas Gigante Dos cartas Me serviría más El de los El de esas putadas Vale Ocho horas Me cago en Dios Así es que nada Por aquí lo vamos a dejar Ganamos dos De tres batallas Ese Ese ejército Si me gusta Sinceramente Si me gusta bastante Vale Así es que nada Aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado A mi me encantó Todo este puto sufrimiento Así es que nada Nos despedimos Bye Chau Chau